Afrontar un suspenso es de las cosas más complicadas que hay y el 99% de la gente, antes o después, lo vive como mínimo una vez. Si has abierto este vídeo, quizás es porque no has obtenido una nota que querías o quizás has suspendido un examen. Así que en este vídeo voy a explicar también el paso a paso que hay que seguir en esos momentos porque yo también lo he vivido y también lo han vivido alumnos que tenemos en la academia y sé exactamente cómo salir de allí y cómo remontar ese vuelo. Dicho esto, antes de nada, me llamo João López, soy experto en técnicas de aprendizaje desde hace más de 10 años y si te gusta este contenido, te invito, ya que es gratuito, a darle like y suscribirte al canal, que no te cuesta nada y a mí me viene genial y me motivas a hacer más vídeos. El paso número 1 es aceptar que forma parte del juego suspender. Igual que para un equipo de fútbol como el Real Madrid o el Barcelona, es normal que ese equipo meta goles y reciba algún gol, para ti es parte del juego a aprobar exámenes y quizás a veces recibir algún gol o recibir alguna nota no deseada. Forma parte del juego. ¿Sabes quién no suspende? ¿Quién no estudia? Si tú estás en ese juego, es posible que a veces pase. Entonces, 1. Quítale hierro al asunto. 2. Normaliza esa situación. 3. Acepta que son cosas que puede pasar. Si tú no lo aceptas, te vas a anclar a ese suspenso. Paso número 2. Disasociación. Tú no eres tus notas. Tú no eres tus resultados. La nota no determina si eres listo o tonto. La nota lo que determina es mi nivel de preparación para ese examen. Si saco buena nota, significa que tengo un método de estudio que funciona, significa que me he organizado bien, significa que me he preparado y estudiado bien. Si no saco la nota deseada, suspendo, significa que a lo mejor mi método de estudio para ese examen no funciona, quizás no me he organizado bien, quizás mi preparación no es suficientemente alta. El achaque va sobre cómo estudio. El achaque jamás puede ir en mi discurso interior hacia mi persona, hacia mis capacidades. Porque en el momento en el cual hacemos eso, que es lo más factible que suceda y lo más natural que suceda y que te pase por la cabeza, estás poniendo en duda tus capacidades. Y en ese momento vas a empezar a replantearte, y si no soy suficiente para sacar esta carrera, y si no soy capaz para sacarme esta plaza, y si ya esto me queda grande. No, 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 no me puedo poner en duda en esa línea. Puedo poner en duda cómo estoy estudiando, cómo estoy memorizando, cómo puedo hacer ese test mejor, cómo puedo desarrollar ese examen escrito mejor. Eso sí, y voy a mejorar eso. Punto número 3. Una vez tengo claro que yo no soy mis resultados, lo que tengo que hacer es asumir la responsabilidad. Debo salir del juego de, el examen es difícil, este año la convocatoria era difícil, el tribunal no sé qué, el profesor no sé cuántos. Debo salir de ese ruido, que es normal, lo más fácil es quejarse de que ha sido un examen difícil, o que lo han corregido de manera demasiado severa, y empezar a asumir responsabilidad. Cuando tú asumir responsabilidad, entiendes que la pelota está en tu tejado. Si tengo la pelota en mi tejado, puedo jugar con la pelota. La pelota está en el tejado del profesor, yo no puedo hacer nada, estoy a merced. Entonces no me siento responsable, me siento víctima, y no puedo hacer nada para cambiar el siento que no tiene sentido que yo haga nada. Entonces está bien que te quejes, está bien cagarte en todo, pero en última instancia coge tú la pelota, asume la responsabilidad de tu nota, sea mejor o peor, y a partir de ahí siéntete como tienes una pelota en la capacidad y en el poder de cambiar. Porque por muy difícil que sea la prueba, tú eliges cómo quieres memorizar, tú eliges cuándo quieres repasar, tú eliges cómo quieres memorizar, tú eliges cuántos temas quieres llevar bien, cuántos temas quieres sacrificar. Esa es tu responsabilidad, por muy difícil que sea el examen. Nos guste o no nos guste, y esto debo creérmelo. En la medida en la cual la persona se lo crea más, cambiar antes su situación. La persona en la cual esto no lo acabe de integrar y lo entienda solo teóricamente, pero no lo vea del todo claro, va a seguir igual. Y eso lo he comprobado, lo he visto más, llevo 10 años, o sea, lo tengo muy visto esta cosa. Número 4. Importante, de vez en cuando, hacer un recordatorio personal sobre por qué estoy en este camino. Por qué estás superando este suspenso para hacer medicina. Por qué estás afrontando esta situación que no te gusta para llegar a ser bombero. Por qué estás superando, esforzándote, sacrificando, dándole la vuelta, rompiéndote la cabeza en ese camino. Probablemente ese camino, cuando lo empezaste, tenías claro por qué querías hacerlo. Cuando uno no lo tiene tan claro, cuando vive momentos de altibajos, que a todos nos llegan. Entonces, en ese momento en el cual tuviste un altibajo, es muy importante que tú puedas recordar por qué quieres hacer esto, o por quién quieres hacer esto, o por qué motivo en un futuro quieres hacer esto, o por qué quieres estar ahí el día de mañana, que te puede aportar. Recuérdalo. Cuando tú estás arriba de la cresta de la ola y te salen notazas con relativa facilidad, no hace falta que lo recuerdes tanto, pero cuando tú estás abajo, es muy difícil recordarlo, y es cuanto más necesario es. Siguiente paso. Enfocarme, una vez lo tengo todo claro, en mi estrategia de estudio. Si hago lo de siempre, obtengo lo de siempre. Es algo que siempre explico cuando hago clases gratuitas en mi Instagram, que por cierto, por allí las aviso, entonces sígueme, si quieres te lo voy a dejar por aquí, su mano barra baja a López, de vez en cuando hago clases gratuitas. Es algo que siempre explico cuando empiezo a enseñar técnicas de estudio de muy buen nivel. Si hago lo de siempre, obtengo lo de siempre. Si estudio como siempre, logro lo de siempre. Si memorizo como siempre, mi recuerdo y mi redención será la de siempre, ya sea alta o baja. Por lo tanto, si yo haciendo A he suspendido, no puedo volver a hacer A. Debo hacer otra cosa. Entonces debe cambiar mi forma de leer, o debe cambiar mi forma de comentarme, o debe cambiar mi forma de relaborar el tema, o deben cambiar incluso mis apuntes, pero hay cosas que deben cambiar, porque no puedo hacer lo mismo, porque no queremos volver otra vez a caer ahí. No queremos volver otra vez a obtener esa nota que no nos gusta. Entonces es muy importante que podamos replantear nuestra estrategia de estudio, nuestro método de estudio. Paréntesis, si no sabes cómo hacerlo, te invito a que vayas a ver otros vídeos del canal que tengo, porque no sé cuántos vídeos, donde explicamos cómo mejorar casi todo en el estudio. Siguiente paso. Una vez tú tienes clara cuál es tu estrategia de estudio, cómo vas a prepararte bien para ese próximo examen, debo calendarizarlo. ¿Cuándo es el examen? ¿Cuántas páginas tengo que estudiar al día? ¿Cuántas páginas tengo que hacer por semana? ¿Cómo me tengo que pautar? ¿Cuándo tengo que repasar? Tengo que tenerlo todo muy bien aterrizado. La idea de, de aquí a dos meses tengo un examen, es insuficiente. La idea de saber qué hay que hacer cada día al detalle, esa es la que tú debes navegar, con esa es la que tú debes apoyarte. Una vez tienes eso, viene el siguiente paso, que simplemente es hacer lo que toca. Lo más difícil ahora ya lo has hecho, que es cómo cambiar y darle la vuelta mentalmente a toda esta situación y cómo crear un nuevo paso a paso para llegar y calendarizarlo. Ahora lo más fácil es, lo que viene ahora es que simplemente es, me levanto, veo lo que está calentarizado y hago lo que toca. Tenga ganas, no tenga ganas, haga sol, haga lluvia, lo que sea. Me toca ponerme y hacer tanto, tantas páginas, tantos ejercicios, tanto temario, tanto lo que toque, lo que tú hayas descrito que tienes que hacer día a día, es lo que hay que hacer. Y no me voy a dormir hasta que no lo hago. Pase lo que pase. El siguiente punto es empezar a coger ritmo. No es lo mismo el día uno, en el cual un futbolista, estoy haciendo muchos ejemplos futbolistas, el día uno empiece a entrenar después de un verano sin hacer nada, que cuando lleva ya cuatro meses entrenando. Y esto pasará igual para ti. No es lo mismo cuando tú empiezas a estudiar el día uno, el ritmo que tienes, la soltura que tienes, la fluidez que tienes, la capacidad de enfoque que tienes, no es igual a la que tú vas a tener después de tres, cuatro, cinco, seis semanas. La mejora cuando tú coges el hábito constante de estudio es exponencial. Entonces, si yo cada día hago las cosas de una forma correcta y no fallo ningún día, es probable que mi día 20 tenga un ritmo mucho más elevado, que tenga el mismo ritmo pero una calidad más elevada que la que yo venía dando el día uno cuando yo volví a empezar. Por lo tanto, pequeño tip, la exigencia de páginas que tú pones cuando antes calendariza puede ser progresiva. No te pongas el mismo número de páginas el día uno que el día cien. Ponte más páginas el día cien y ponte menos páginas el día uno. De lo contrario, si haces la clásica división que hace todo el mundo, tantas páginas por tantos días, pues tengo tantas páginas cada día. De lo contrario, si tú haces esto, ¿qué pasará? Que a lo mejor al inicio se te dará bola. A lo mejor al inicio son demasiadas páginas. Y como el inicio no va bien, nunca llegaré al final. Porque ya en el inicio se me rompen todos los esquemas otra vez y vuelvo otra vez a frustrárme y vuelvo ya otra vez a ver el lobo negro que se asoma y digo, hostia, se va a repetir esta historia, voy otra vez a suspender, voy a ir todo mal otra vez. Entonces es muy importante esta cosa tenerla en cuenta cuando tú calendarizas. Dicho esto, espero que te haya gustado. Sé que no es una situación fácil suspender, a nadie le gusta. Es muy fácil atribuírselo a lo personal, como mis notas son yo y es mi identidad. La verdad es que no es esa. Y si alguien te hace pensar eso, se equivoca y ni se está dando cuenta él o ella de lo que está pasando o lo que te está transmitiendo. Tú no eres tus notas, es la cosa más importante que tienes que recordar. Si sacas notas de 10, no te convierte en una persona de 10. Si sacas notas de 0, no te convierte en una persona de 0. Son dos cosas totalmente diferentes. Así que te animo mucho a que le des caña. Espero que este canal, este vídeo, este canal y mis vídeos te puedan ayudar a remontar el vuelo. Y te deseo lo mejor. Recuerda dejar un like, recuerda dejar un comentario si te ha gustado este vídeo y suscribirte al canal. Muchísimas gracias y mucho ánimo.